El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, visitó Tecnópolis y remarcó que este tipo de muestras impactan en los alumnos y en las alumnas y ayudan a despertar vocaciones científicas. Nosotros estamos muy orgullosos de Tecnópolis, están viniendo miles de alumnos por día y se va prolongando durante todo el año y eso nos alienta, es un espacio muy interesante para los alumnos. Y que vean que este país tiene pasado y tiene futuro, y el futuro es la ciencia, es la tecnología. Esta es una muestra interesante porque aparte hace como un recorrido histórico de otros que vieron el futuro en el pasado y que hoy es una realidad. Y además en esta relación de pasado y futuro, el lugar es simbólico, ¿no? Porque aquí alguna vez tuvimos que venir a defender la democracia para quienes querían volver al pasado y ahora estamos en el mismo espacio mirando el futuro, que es el cambio, la innovación tecnológica, es la ciencia a la que tenemos que apostar. Los países se liberan si se apuestan a la ciencia y a la tecnología.